bienvenidos bienvenidas amigos amigas si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti comenzamos la lectura de hoy con el tema laboral profesional y economía después vemos tema sentimental bueno pues vamos a ver tú estás tú estás teniendo como una transformación a nivel interno y estás ahora mismo buscando nuevas alternativas lo que es en el terreno laboral y económico estás buscando nuevas fuentes de ingresos nuevos medios para salir adelante estás empezando a ver las cosas desde otro punto de vista desde otra perspectiva totalmente diferente quieres empezar a sentar las bases quieres empezar a construir algo sólido y duradero pero también tienes muchas dudas tienes muchos muchos miedos a dar ese paso por lo tanto eso a veces esos miedos te paralizan no te dejan avanzar pero tú vas a tener como un despertar y vas a empezar a ver nuevas cosas ya contemplar nuevas posibilidades esas nuevas posibilidades que vas a empezar a ver a ver las vas a empezar a madurar les vas a empezar a dar forma y vas a tener el coraje la fuerza y la valentía para afrontar retos porque vas a empezar algo nuevo en el tema laboral vas a empezar algo nuevo para los que no tenéis trabajo viene una comunicación rápida e inesperada e inesperada de un inicio a veces te sientes como que donde estás has tocado fondo que no puedes lograr más cosas que no no vas a alcanzar digamos una mejora económica no vas a alcanzar un puesto mejor o superior tú notas que estás estás que has tocado techo o sea no no tienes posibilidades de hacer cosas nuevas cosas diferentes no pero por eso tienes que empezar a a madurar esas nuevas ideas y esas ganas que tienes de salir de esta situación en la que estás viviendo ahora vienen momentos en los que tú vas a empezar a a disfrutar de tranquilidad económica de bienestar económico de abundancia económica te van a venir todos esos cambios y no tardando mucho y no tardando vienen resultados muy positivos muy positivos y viene también el que tú vas a alcanzar las metas que te que te hayas propuesto que te vas a proponer las vas a alcanzar esas metas por lo tanto sigue porque el objetivo lo vas a lograr vas a lograr tus objetivos y tus metas terreno sentimental vamos a ver vamos a ver primero para las personas que tenéis una relación de pareja bueno vamos a ver ahora mismo estás en una en una relación de pareja esta relación de pareja digamos que hay mucho magnetismo esta es una pareja donde hay seducción donde hay magnetismo donde hay una sexualidad que se vive libremente hay mucha pasión también en esta relación hay bastante bastante pasión en esta relación tú la vas a defender muy bien vas a luchar en una palabra vas a luchar por esta relación y debes de luchar por esta relación porque esta relación te va a llevar a a sentirte bien y a tener éxito va a ser una relación exitosa bastante exitosa entre los dos vais a hacer muchos planes vais a conseguir muchos objetivos muchas cosas juntos es es como que vais a encontrar el equilibrio juntos porque hay una cosa también muy importante que es esa esa pasión ¿no? y y es un amor recíproco o sea los dos digamos que dais y recibís por igual y es una relación que está basada en en la pasión y eso también es 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 bueno vamos a ver vamos a ver más detalles de esta relación es que esta relación está muy basada en la en la pasión en en el tema físico vamos a ver vamos a ver no sale tanto sentimientos fuertes de amor pero esto puede llegar con el tiempo porque esto puede ser una relación que está que está que ha empezado hace poco ¿no? que no no tiene mucho recorrido como relación entonces ahora mismo pues digamos que también hay que dar un poco tiempo al tiempo va a haber un viaje también y vais a hacer vais a tener celebraciones va a haber momentos de encuentros con amigos con familiares va a haber bueno pues relaciones y la relación va a marchar bien viene una buena racha en cuanto a la relación sentimental estáis y vais a atravesar una buena racha bueno ahora vamos a ver tema sentimental para las personas que no tenéis una relación de pareja da igual solteros viudas separados da igual sin pareja ¿vale? estás en esa búsqueda en esa búsqueda en esa búsqueda del amor perfecto del romanticismo estás en esa en esa búsqueda vamos a ver si esa búsqueda nos lleva nos lleva a algún sitio vamos a ver no es algo que llegue de la noche a la mañana no el tema sentimental no no te va a llevar a conocer a una persona pasado mañana pero sí que va a haber una relación de amistad de amor que va a ser recíproca va a ser por los por las dos partes ¿eh? pero ahora mismo es como que hay que tener un poquito de paciencia y tratar de irte adecuando a la situación a esta situación que no puedes cambiar ¿eh? esta situación que estás viviendo es una situación que te tienes que ir adaptando a esta situación ¿eh? y puede que tengas que estar venciendo algún que otro obstáculo y como te he dicho la relación se va a dar pero se va a dar más adelante ¿eh? no es algo que que sea rápido que llegue rápido pero va a haber unos sentimientos muy muy románticos va a ser una relación bastante romántica ¿eh? pero se va a dar un poquito más adelante ¿eh? ahora mismo es una etapa que tienes que vivirla con serenidad ¿eh? para adaptarte a lo nuevo que va a llegar bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido ayudar no te olvides suscribirte al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido a todas las personas que estáis suscritos al canal os estoy muy agradecida muchísimas gracias 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 a todas las personas nuevas que estáis llegando a visitar el canal y a todos los suscriptores que Dios bendiga vuestro bien y os dejo toda mi paz